La sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública de Ceuta... ...se ha llenado esta tarde de amantes de la poesía... ...con la presentación del libro 39 redondeles... ...de Luis López Anglada... ...un poemario con obras del autor... ...realizado por María Jesús Fuentes... ...y José María Muñoz Quiró... ...a través del Instituto de Estudios Ceutíes. Él fue durante mucho tiempo miembro del Instituto de Estudios Ceutíes... ...bueno, casi toda su vida... ...y entonces pues el Instituto de Estudios Ceutíes... ...se ha honrado... ...con incluirlo en la colección La Casa de los Dragones... ...La Casa de los Dragones... ...que nosotros dirigimos desde la sección de Literatura y Música... ...cuenta sobre todo con poesía, relatos... ...y normalmente pues siempre son autores ceutíes... ...merecía en esta ocasión, en su centenario Luis... ...que le dedicáramos parte de nuestro tiempo... ...vamos a presentar un poco a José María y yo... ...como nos gusta hacer... ...de una forma estudiada pero informal... ...y vamos a incluir también... ...a los miembros de la sección... ...de Literatura y Música... ...y van a leer algún soneto incluido en el libro... ...y lo vamos a intercalar con actuaciones musicadas... ...de nuestra cantante Ceutí Ebel... ...soy Ebel Africana, esta noche estoy junto a Diego Villatoro... ...que es el compositor y el que ha musicado... ...todos estos poemas y nuestro futuro disco... ...haciendo un homenaje a Luis López Anglada... ...del que ya venimos haciendo poemas... ...desde hace bastante tiempo... ...y hoy súper contento presentando 39 redondeles". María Jesús Fuentes anima además... ...a visitar la exposición... ...que se exhibe en la sala... ...con estampas de la vida de Luis López Anglada. "...esta iniciativa tan loable que han tenido... ...la verdad es que de todas las muestras de fotografía... ...de Luis López Anglada... ...es que nos acompaña y nos está como respaldando". Por su parte, José María Muñoz Quiró... ...habla del interior del libro... ...despertando con sus explicaciones las ganas de leerlo. "...es una antología de sonetos... ...es una forma clásica de escribir poesía... ...de la que López Anglada era un verdadero maestro... ...y nos ha dejado piezas verdaderamente... ...que son como clásicos ya dentro de una manera... ...de entender la poesía". Apasionado de su obra... ...no duda en recitar un extracto... ...de uno de sus poemas favoritos del autor. "...tanto peregrinar... ...tantos sucesos... ...tanto cambiar las penas por los besos... ...tanto opinar y tanto desengaño... ...cuando de pronto acabe con la muerte... ...con el que al otro lado me despierte... ...comentaré... ...qué sueño tan extraño". Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina